Lo que está pasando en la FEP, que es el tema que yo te pedí hablar hoy, es un claro reflejo del gobierno de Alberto Fernández. Si yo te dijera vos que los cuatro principales funcionarios que hicieron toda esta reforma, Marcelo Costa, Sebastián Paladino, Sergio Rufay, Giares Morando, habían sido todos nombrados por los grandes estudios KPMG, que ahora cayó en desgracia porque le echaron a este perrado, el estudio Lissisky-Litwin, cuya titular de la FEP es Florencia Miray, que es abogada asocia a ese estudio, Andrés Vázquez, que ahora nombran titular de la DGI, José Vélez, que lo nombran director de la DGI, todos los que engendraron esto, todos, eran funcionarios puestos por el macrismo. En realidad, Vázquez venía antes, había sido mano derecha de Chegaray y después, cuando cayó en Chegaray en desgracia, se fue. Pero después volvió, volvió por todos los fueros. Obviamente volvieron porque tienen acuerdos internos y externos a la FEP. Todos fueron nombrados planta permanente. No Vázquez ni Vélez, que ya estaban. Los otros, los cuatro, Marcelo Costa, Sebastián Paladino, Sergio Rufay, Giares Morando, fueron nombrados planta permanente por el gobierno de Alberto Fernández. Sergio Rufay, que es el más activo de todos ellos, disposición 36 y 20 de la FEP. O sea, todos fueron nombrados por el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué hizo la inútil de Marcelo Marco del PON? Fíjate que Alberto Fernández le pide a Banco Central que informe quiénes habían comprado dólares y aparecen 100 empresas comprando 24.679 millones de dólares. Nunca se las investigó. Esas mismas empresas son las principales tomadoras de títulos de deuda. O sea, compraban dólares y a su vez tomaban deuda. Por ejemplo, Marcelo Milne de Pampa Energía. Marcelo Milne en esos cuatro años compró 903 millones de dólares. Y se endeudaron por más de mil. Nunca lo llamaron a Marcelo Milne para decirme, escuchame, ¿cómo estás haciendo? ¿Estás comprando dólares? ¿Te endeudó a 100 dólares? Nunca lo llamaron. Ni le van a llamar. No, claro. Por eso cuando la gente dice, ¿por qué no se quejan? Porque la PIP tenía como misiones y funciones, el organismo que van a quedar a la que hayan casalmente para sacarle esas misiones y funciones, porque ninguno de estas funciones quería poner la firma porque sabía que podían comerse un juicio. Si hubiera un gobierno nacional y popular de verdad, no Alberto Fernández, si hubieran comido un juicio. Como hizo en su momento Néstor Kirchner, que fue el motivo para echar a toda la catarga burocrática que había heredado de la PIP. Los echó corriéndolo con que le iba a hacer juicio por abuso de poder, de deshonestidad en el trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, esto le permitió correrlo y sacarlo. El mayor de los silencios, como jugó fuerte, Néstor Kirchner para sacárselo encima. Alberto lo nombra planta permanente. Alberto, por lo menos, bueno. Es cierto, es injusto que se queden los trabajadores que no tienen nada que ver con la cúpula. No tienen nada que ver con la cúpula. Pero la PIP es un monstruo. Tiene 21.829 empleados, 73 agencias, 59 aduanas y 154 pasos frente a ellos. ¿Por qué lo ponen como jefe de la aduana a José Belis, que estaba jubilado viviendo en Paraguay? ¿Por qué lo traen? Porque es el que garantiza que sigan pasando estos elefantes sin que nadie, me hago cargo de lo que digo, que sigan pasando estos elefantes sin que nadie se haga, nadie le diga nada. Y ahora, sin ninguna responsabilidad. Él no quería firmar. Bueno, ahora va a firmar porque el ARCA, no se puede llamar ARCA porque así se llama la agencia de recaudación de Catamarca. Pero lo que se llame, con el nombre que tenga finalmente, lo esquime de la responsabilidad que tenía la Administración Federal de Inglaterra Público. Administración Federal fue constituida por la provincia. Obviamente por ahí le dijo a los obsecuentes gobernadores, a Jalir, a Jaldo, pero no se lo dijo a Kicillof, por ejemplo. O sea, le tenía que haber consultado a la provincia. Montarlo en el decreto 7023, que también participaba en este decreto en la parte impositiva, por ejemplo, Gladys Morando, que es una de las que estoy señalando en la parte aduanera. En el 7023 le da esta facultad de hacer esto sin consultar a la provincia. Esta es la situación que nos encontramos. Por supuesto, ahora van a echar gente, le reducen, para colmo, Domingo Felipe Cavallo, en el año 2001, había creado un fondo de estímulo, que era el 1,3% de recaudación para la PIP, lo cual es la mitad, 0,65% iba a los cargos jerárquicos, lo que se denominó cuenta de jerarquización. Era un bono encima del sueldo que tenían de dar un bono por el 0,65% de recaudación todos los meses. Bueno, esa cuenta de jerarquización debe ser cierta, lo que dice mi ley. Que Florencia Miray cobraba 5 millones de pesos, como cobran los ministros, pero como tenía ese fondo de estímulo, indicaba por 6, cobraba 30 millones de pesos. Bueno, ahora va a perder esa parte, pero los que van a ganar más son los estudios donde ella trabaja. Leicic y Leicic van a ganar mucho más que la diferencia de 25 millones de pesos que le pagan a su socia, a la abogada Florencia Miray, titular de la PIP. O sea, estamos ante un verdadero descalado, un verdadero avance, por supuesto, que olvidemos, ¿no?, de la ley del blanqueo, de que el blanqueo demuestra más que nada lo inútil de la PIP. Blanquearon 12.000 millones de dólares, ¿por qué la PIP no lo vio? Blanquearon 12.000 millones de dólares a 13.000 y la PIP no lo vio. Van a blanquear, y son los mismos funcionarios que estaban con Alberto Fernández y que estaban con Macri. Van a blanquear ahora. 4.000 o 5.000 millones de dólares más en octubre y nadie los ve. Nadie sabe dónde sacó esa plata. El grado de utilidad de la PIP es lo que hace la indiferencia de la población cuando dice, ah, mejor un parásito. En vez de cumplir la función que le daba nuestra Constitución Nacional, las provincias le quedaron la decisión general y positiva. La aduana es discutible, porque ahí tenés que remontarte a la época en que la aduana le pertenecía a la provincia de González, la provincia pedía que se compartí, y la cooperación argentina. Sería discutible históricamente, pero la DGI se creó en 1932 por periodo de la provincia. La DGI es la base de la PIP. Bueno, ni se la consulta amparándose en el decreto 7023. No, ahí me parece, vamos a puntualizar algunas cosas que bien resumís, porque esto es profundo, que la madre de todas, la madre del borrego, para decirlo así, es el decreto 7023, que es una reforma constitucional en la Argentina, hecha por decreto, y que primero se peleó bien, porque hubo unidad contra el decreto 7023 por todo lo que implicaba darle el poder total al presidente de la nación con mil artículos, leyes que se bajaban, a que hiciera lo que quisiera. Y después empezaron las luchas parciales. Y el decreto sigue vigente. Esto es lo... Y la Corte Suprema no hace nada. Y se perdió la discusión, se perdió en la nebulosa, en la cantidad de acciones que se hicieron para contrarrestar todo lo que tenía origen en el decreto, en el DNU 7023. Por eso creo que ahí la falta de organización política no logró priorizar una situación que para mí fue la más grave de todas las que hizo mi ley, porque es la que le permite seguir haciendo lo que se le cante con Aerolíneas, con la AFIP, con lo que sea, con la deuda externa, con lo que sea. Totalmente de acuerdo. No nos olvidemos que los diputados que no se dignan a tratar... Los 134 diputados que votaron al RIGI tuvieron la visita personal y se reunieron con Guillermo Franco, actual jefe de gabinete de ministros. Los 134 diputados. Me hago cargo de lo que digo. Tengo la prueba de que los 134 diputados por bloque o personalmente se reunieron con Guillermo Franco, el actual jefe de gabinete. Entonces, acá hay un claro hecho de que no es casualidad que la Cámara de Diputados nos trate el decreto de una suburgencia de que tiene rechazo del Senado. Nunca lo trató, ni lo va a tratar. Pero, la gravedad... Por eso, acá hay grado de complicidad. El gobierno de Alberto Fernández ya ha sido... La fe de la inútil de Mercedes Marcos del PON, lo menos inútil, permitió que estos grandes estudios siempre estuvieron, pero estos grandes estudios manejaran... Y por eso los hombres que nombró Macri y que nombró... Porque Macri no se nombró... No se animó a nombrar los plantas permanentes. Los nombró plantas permanentes Mercedes Marcos del PON con la firma de ellos. ¿Verdad que tu país? Disposición 26-2020 con la firma de Mercedes Marcos del PON. O sea, vos tenés acá un grado de complicidad, de connivencia. Los estudios ponen los tipos, les pagan buenos sueldos para que no vean nada. Bueno, ante esa función le han creado indiferencia a la población por lo que pasó en la PIB. La cosa sigue. Yo te quería decir que no solamente van a tener esta posibilidad de incumplir inclusive con la ley de lavado activo, del blanqueo que hicieron, van a hacernos blanqueo, sino que encima afuera le están creciendo. ¿Te acuerdas que nosotros la vez pasada decimos, mirá, acá el problema que tiene el gobierno es que tiene deuda en dólares y deuda en pesos, pero la deuda en pesos básicamente está ajustada por inflación. Bueno, eso era porque yo te decía, mirá, las letras capitalizables que son en pesos tienen poco plazo, son 90 días, 120 días, bueno, esto cambió ahora fundamentalmente. Yo te decía, tratan de llegar al 20 de enero del 2025 desesperadamente por eso se financian con esta LECAP. Bueno, la LECAP suma 32.000 millones de dólares, la conversión a septiembre, la conversión la hace la Secretaría de Finanzas, 32.000 millones de dólares es el total LECAP, pero ahora el 9 de octubre llamaron a una nueva licitación de LECAP a una tasa fija del 3,65% mensual y la extinguen a 109 días. Después otra de LECAP a 196 días a 3,75% y después tiene otra de LECAP con vencimiento, mirá la fecha, pasando de enero del 2025, 30 de mayo del 2025, otra de LECAP con vencimiento 15 de agosto del 2025 y es más, por primera vez licitan BONCAP, que es lo mismo, es un bono del tesoro capital se abre en peso, en vez de una letra es un bono, es igual a la de CAP pero con plazos superiores al año, BONCAP con vencimiento 17 de octubre del 2025 y BONCAP con vencimiento 17 de diciembre del 2025. ¿Quién lo compra? Los grandes bancos de acá y también del extranjero y también los grandes grupos económicos, o sea que le están dando perpetuidad a este gobierno, el capital financiero, ante el grado de indiferencia de la población, el grado de cobardía de los funcionarios y de los políticos de mucha de la licencia gremial y mucha de la licencia social, hay excepciones por supuesto, yo pertenezco un foro que se enfrenta a esto, humildemente, estoy como economista del foro de Economía y Trabajo que lo hemos hablado varias veces, porque hay un sector de la CGT y está Pablo Moyano a de Furlan, que hoy tiene una reunión me enteré, que hoy tiene una reunión sobre deuda en la operación gráfica a las dos de la tarde, estamos trabajando en esto y sin embargo, por supuesto, a mí me invitó Omar Plaini a través tuyo, a través de Néstor Picón que yo lo conocí, lo traté y seguramente le haya sugerido mi nombre, pese a que venga el radicalismo, vos a la hecha una peronista radical, somos todos los mismos, estamos todos buenos. Es tan grande lo suyo y no lo digo porque usted esté acá presente, que el otro día lo andaba buscando hasta un amigo suyo que había perdido el teléfono y lo conectaron a Federico García Blaya para hacerle una nota en otra radio, usted es una voz autorizada, se ha ganado el espacio de una voz autorizada Néstor, no lo vamos a perder de nosotros, acá me recomendaste vos, Plaini me vio otra vez en la vida. No, pero ya está, no, pero usted se ganó un espacio y te lo digo en serio porque más allá de algunos posicionamientos que pueden ser discutibles tuyos, los datos que vos bajás son correctos, no trabajás con mentiras ni inventás cosas para quedar bien o para quedar mal, no, no, son los datos y... y con mucho trabajo, digo, esto que vos reivindicás que hicieron la vista gorda de los 100 empresas que si se hubiera seguido tirando de ese hilo no hubiera pasado lo que pasó con la deuda externa, por eso otro dato que quiero rescatar de tu intervención de hoy, además de la denuncia del 7023, es la continuidad de políticas de lo que antes se llamaba la patria financiera que va ocupando lugares en los gobiernos sean cuáles y sean cuáles y sean cuáles que se dicen gobiernos nacionales y populares. ¿Por qué? Porque es la falta de proyecto, el proyecto lo tienen ellos y nosotros, nuestros, terminan trabajando para ello. Es así. Terminan trabajando para ello, a eso quería concluir. Gracias por tu palabra, pero a esto quería concluir. Vos fíjate que la desmadre que están haciendo con la FIP ya lo habían hecho antes, pero ahora han dividido las tareas. La parte de la aduana la que lo agarra el estudio Bruchón, Puna Rioja, Puna Rioja es el presidente de la Universidad Argentina y van a importar todos para mantener la industria, por eso él dice que en el dictamen no había botes para todos. Obviamente hay botes para ellos, ellos van a importar, ellos en vez de producir se van a necesitar de ser importadores porque la aduana la manejan, la aduana se la dieron el estudio Bruchón, todos los que van a la aduana, inclusive a que los traen de Paraguay que está judiado José Mery, todos tienen terminal en el estudio Bruchón y Puna Rioja. Y en el caso de la DGI que está dentro de la PIP, todos ya lo conocemos a Andrés Vázquez, todo esto tiene también relaciones con los grandes estudios contables. KPMG, que es la desgracia porque se echaron a este parrero apenas empezaron porque parece que fue una información a Clarín, no sé cuál fue el problema, Florencia Enrique del estudio Lissiki y Litvin y detrás de todos ellos está la figura del también miembro del estudio Marvalo Farrell y Mayral que era Krenn y Mayral del Iván Cusa. Iván Cusa es el verdadero autor del proyecto Ley de Blanqueo de Capitales, recordá que le encontraron la máquina de él, le encontraron en vez de hacerlo con una máquina y primero que hacía una corrección en el recinto y lo que estaba en informática pudieron reachar cuál era la máquina y la máquina era la del Iván Cusa. Entonces estamos infectados por el capital financiero con esto que estamos viendo que los bonos ahora sacan, le convirtieron la de CAP en un bono, en Boncap, esta es la primera legislación, va a haber varias más seguramente y extiende los plazos hasta 15 de diciembre del 2025, el capital financiero está seguro que acá y la prueba me remito, estamos esperando para el 30 de octubre el paro de transporte y la UTA colectivos con el gallego Fernández no se pida el paro, cobardemente no se pida el paro que los demás gremios de transporte llaman. Entonces, ante esta situación vos te encontrás por qué avanzan ellos y por qué otros somos nosotros porque no hay clara conciencia en nuestra población y los dirigentes lo saben, los supuestos dirigentes lo saben y cobardemente o por complicidad o por cobardía o por viva del carpetazo o por las tres cosas permiten que esto siga sucediendo y se propundice. Así es. Tenemos que ir cerrando querido Horacio Robelli creo que ha sido muy claro en un tema que y me gustó esto que vos demostrás que es una continuidad de las políticas y entonces no es la locura de mi ley solamente o no, no, hay una continuidad que si no se a ver, los políticos se ponen a hablar pero tudeces todos hablando en la interna del PJ abren cosas un montón de cosas pero no van a estas cuestiones quedan en manos de los economistas de los militantes economistas que desnudan todo el tiempo esto que hacen propuestas como lo hace el foro pero que después no le dan pelota entonces cuando son gobierno ¿qué sigue? la continuidad porque los que tienen el proyecto son ellos este es el problema es ese mundo financiero es ese capital financiero que infecta todo gracias Horacio Muchísimas gracias a ustedes y sigamos con Ángel Vargas eso era un país y esa era una conciencia nacional y popular chau chau y sigamos con Ángel Vargas